Preguntaréis, ¿y dónde están las lilas? Y la metafísica cubierta de amapolas, y la lluvia que a menudo golpeaba sus palabras, llenándolas de agujeros y de pájaros. Todo eran grandes voces, sal de mercaderías, aglomeraciones de pan palpitantes. Y el aceite llegaba a las cucharas, y un profundo latido de pies y de manos llenaba las calles, metros, litros, esencia aguda de la vida, delirante marfil fino de las patatas, tomates retidos hasta el mar. Y una mañana todo estaba ardiendo. Una mañana, las hogueras salían de la tierra devorando seres. Y desde entonces, fuego, pólvora desde entonces, y desde entonces, sangre. bandidos con aviones y con moros, bandidos con sortijas y duquesas, bandidos con frailes negros bendiciendo, venían por el cielo a matar niños. Y por las calles, la sangre de los niños corría simplemente como sangre de niños. Chacales, que el chacal rechazaría. Piedras que el cardo seco mordería escupiendo. Víboras, que las víboras odiaran. Frente a vosotros, yo he visto la sangre de España levantarse como una sola ola de orgullo y de cuchillo. Pero, mirad mi casa, muerta, mirad España, rota. Pero, de cada hueco de España, saldrá España. Pero, de cada niño muerto, saldrá un fusil con ojos. Pero, de cada crimen nacen balas. Y esas balas, os hallaran un día el sitio del corazón. Venid. Venid. Venid a ver la sangre por las calles. Venid a ver la sangre por las calles. Venid a ver la sangre por las calles.